Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Díaz Canel agradece a Rusia por el envío de una carga de ayuda humanitaria, sin mencionar la polémica por las posibilidades de un despliegue militar de Moscú en la isla. El presidente cubano designado por el general Raúl Castro no ha hecho mención pública de las polémicas declaraciones de RIA VOG que provoca respuestas de la OTAN, del gobierno de Estados Unidos y sembró la alarma en la sociedad civil cubana. Represor del MENREX asegura que periodistas extranjeros están felices en Cuba. González Casal respondió un tuit de la periodista de la agencia inglesa Roaster, Sarah Marx, quien trabajó varios años como corresponsal en Havana. Parece que habrá menos informes de medios extranjeros sobre Cuba en el futuro. Muchos periodistas independientes cubanos ya se han ido, diciendo que el acoso hace que sea demasiado difícil hacer su trabajo, señaló Sarah. Régimen le suspende las visitas en prisión al manifestante del 11 de julio, Jordis García Furnier. Al preso político Jordis García Furnier le realizaron un consejo disciplinario en prisión por no pararse firme ante el jefe del centro de reclusión, por lo que fue castigado un mes sin visitas familiares. Tres activistas se plantan en el tribunal de La Habana contra juicio del 11 de julio. En un video en vivo transmitido por los activistas cubanos, se muestran sus camisetas pintados con consignas pidiendo la liberación de los presos políticos de la isla. El PPP español promete bloqueo total de las relaciones con Havana si llega al poder. Un próximo gobierno del Partido Popular en España, centro de derecha, decretaría un bloqueo total de las relaciones con Havana, Caracas y Managua, asegura este lunes el líder conservador Pablo Casado. Bloqueo total de las relaciones, y sobre todo a nivel financiero, porque estos jerarcas que roban a sus pueblos luego se traen aquí el dinero para comprar edificios en el barrio acomodado de Madrid, o para llevar a sus hijos a las mejores universidades, afirmó Pablo Casado en una entrevista con el periódico local, OK Diario. Régimen propone acuerdo conciliatorio a manifestantes de la calle Obispo con multas de 7 mil pesos. Lo toma a su directo a prisión y te jodes, le dijeron a la periodista quien junto al resto de los manifestantes se negó al pago de la cifra que impuso la fiscalía, como sanción por ejercer el derecho a manifestarse. No obstante, ante la perspectiva de volver a los calabozos, los jóvenes reclamaron que la multa no fuese tan elevada, accediendo al pago de una sanción de menor cuantía. Cuba Próxima prepara gobierno en la sombra. Los cubanos necesitan saber cómo gobernaríamos los opositores democráticos y cuál es nuestra idea de nación. Tras un análisis de la crisis cubana, marcados por los hitos del 11 de julio y el 15 de noviembre, Cuba Próxima apostará por la formación de un grupo en la sombra como alternativa al ejecutivo del presidente Miguel Díaz-Canel, con propuestas claras en diferentes ámbitos, en defensa de la soberanía nacional y democratización de la patria, subrayó la nota. Cubanos recaudan fondos para pagar multas impuestas a familia de Andy García, preso del 11 de julio. Lo que no sobre será destinado a apoyar a otros activistas que como nosotros esta vez lo pueden necesitar en el futuro, dijo Saile González en Facebook.